Optica Lombardi cuida tu visión con vocación y alta tecnología Laboratorio propio con la más alta tecnología al servicio de la elaboración de cristales con garantía y respaldo total Optica Lombardi para que veas bien con buena imagen Optica Lombardi exclusividad, calidad y garantía total Optica Lombardi, confianza y rapidez Una atención afectiva y personalizada, porque tu satisfacción es nuestro objetivo Optica Lombardi Optica Lombardi, tu lente graduado en 40 minutos 18 de julio 515, teléfonos 4362 478 y 4818 Durazno Entra en Facebook Optica Lombardi